¿Quieres saber qué es Bplayer? Te lo vamos a contar. Bplayer es una agencia de representación y marketing por y para ellas. Bplayer es compromiso y lealtad. Puedes contar con nosotros para todo. En lo bueno y en lo malo tendrás todo nuestro apoyo incondicional siempre. El buen rollo, como ya sabes, es seño de identidad. Por encima de todo, somos profesionales. Nos gustan mucho las risas, pero nos ponemos serios cuando es necesario. Viajamos sin parar, ya sabes, como todas nuestras playas. Desarrollamos la marca personal e impulsamos la carrera profesional de las estrellas del fútbol femenino. Pero lo más importante es que creemos en lo que hacemos. Creemos en el fútbol femenino y queremos verlo crecer. Nuestra sociedad vive un cambio. Be yourself, be player. Be yourself.